Hola a todos y a todas, feliz domingo y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de los que más me gustan a mí y obviamente es un haul de la marca Shein, así que vamos allá. Y hoy me ha llegado este paquete de Shein, así que quiero abrirlo ya. El último pedido que hice fue en agosto, así que estaba tardando ya en hacer un pedido nuevo. Y me he cogido cosas muy guays, cosas que nunca he probado, que os voy a enseñar ahora. Y ya, ahora os enseñaré como lo que he comprado y de las cosas estas que digo que nunca he probado, voy a hacer un vídeo para ver si realmente es tan guay como dice la gente. Entonces, empezamos. Primera cosita, me he cogido esto, que es de Shein Kids, no sé qué tal será. Es un jersey, me apetecía tener como un jersey cortito, pero como yo soy tan pequeñita, pues si me lo cojo de Shein normal, no me va tan corto como quiero. Así que me lo he cogido de Shein Kids, pero no sé si realmente me va a ir bien. A ver, este es el jersey. Bueno, yo creo que va a quedar en plan corto y es así como pequeñito, pero no me va a quedar, o sea, creo que me va a quedar como yo quiero. Es así, de collal, blanquito, la verdad, no pica absolutamente nada. Igualmente, ahora me lo probaré y veré si realmente pica o no. Pero, como os digo, quería algo cortito. Yo creo que esto me va a quedar, o sea, realmente como quiero. Así que me lo voy a probar y veremos a ver si es tal como yo me lo imagino. Bueno, vale, este jersey creo que va a ser como mi prenda favorita de este pedido. Me parece chulísimo, me va la medida exacta como yo me imaginaba. O sea, no me queda en plan ni muy corto, tipo así, ni muy largo. O sea, me queda perfecto. No pica nada, o sea, lo que es nada es nada. Es súper calentito, me gusta mucho este cuello que en plan no aprieta, sino que es así sueltecito. Y me parece, de verdad, un jersey increíble. Así que este, obviamente, me lo quedo. Vamos a ir a por el siguiente. Esto es la talla... La talla... No sé si era en plan 11-12, es metro cincuenta. Yo creo que era la 11-12, pero no estoy segura. Lo que sí que sé que es, es metro cincuenta porque lo pone la etiqueta. Y vamos a ir al siguiente, que este ya no es de Shen Kids, este es normal. Y es este top también de manga larga. Es la talla XS marrón, que me gusta a mí mogollón el marrón. Tiene esto así, que me gusta muchísimo este acabado. También es como collal con este acabadito. Y así, a simple vista, que es lo que me hacía dudar. Lo veo como, no sé si se aprecia, pero demasiado transparente. Pero, obviamente, pues con un top interior puede quedar muy bien. Así que este me lo voy a probar. Y veremos a ver qué tal. Este también me lo voy a quedar. Sí que, como imaginaba, es un poco transparente. Pero, por ejemplo, ahora llevo un top así. Pues con un top así o con una camiseta interior tipo top básica. Pues perfecto. Me gusta porque queda así cortito. Me gusta, por ejemplo, llevar pantalones así altos tipo anchos. Pero con un top así estrechito. Y el collal también me gusta mucho. No pica absolutamente nada. Y es muy cómodo. Lo que pasa es que no entiendo estas tallas de la XS de adultos. Que me va bien, pero en cambio también la... O sea, la... Sería como la L, no XS, sino L de niños. También va bien. Entonces, no acabo... O sea, siempre tengo el problema que nunca acabo de entender las tallas. Pero, como lo he acertado, perfecto. Así que este también me lo quedo. Y vamos a por el siguiente. Vale, este también es de Schenky. Creo que me cogí la misma talla. Vale, aquí pone 11-12. Este me gustaba mucho, pero es eso. No sé si me va a ir como muy pequeño. Vale, el top es este de aquí. Vale, yo creo que me va a quedar también perfecto. Como os he dicho, talla 11-12. Si me lo pongo así, yo creo de verdad que me va a quedar de como a la altura que yo quiero. Así que me lo voy a probar. Y aquí tenemos el top número 3. Este de talla también perfecto. Me va un poquito más corto, pero ya me gusta. Lo único que de las mangas, en comparación a los otros dos, me va más apretadito. Pero no me resulta nada incómodo. O sea, me gusta y me parece muy cómodo. Así que este también me lo quedo. Tres tops. O sea, los tres tops que me he probado. Muy guays. Y ahora vamos a ir a por el último top. Que este es de... Vale, este es de Shein normal. O sea, no de kits. Y... Vale. La textura, la verdad, no pensaba que era así. Es licra, talla XS. Pensaba que era de algodón. La verdad es que no me había fijado. Y esto de que sea de licra, no sé si me va a gustar. Pero bueno, me lo voy a probar. Y ver a ver si me acaba de encajar. Porque al ser del licra, no soy yo muy fan de este tipo de tejido en tops. Pero me lo voy a probar. Y a ver si me encaja o no. Y aquí tendríamos el último top. O sea, al final es un top de licra. No sé si me lo voy a quedar o no. Porque realmente yo no me veo con la licra. Es muy cómodo. No tengo ningún top de licra. O sea, al revés, todos son de algodón. Entonces, no sé si quedármelo por cualquier cosa. Porque al final esto creo que abriga muchísimo. O no, porque no me acabo de ver con la licra. Así que, pues, este top lo voy a dejar en stand-by. Porque no lo sé. O sea, me gusta. Me gusta como queda. Me gusta como es. Pero es eso del tejido que no sé si me acaba. Pero sí que es verdad que de los tres tops que me he puesto anteriormente, este es el que me da más calor. Entonces, no sé lo que voy a hacer. Vamos a pasar a por... Vale. Vamos a pasar a por el pedido estrella. ¿Qué son? No sé si esto realmente es tal cual salen las redes sociales. Me he cogido las famosas medias. Que son como unos leggings. O sea, realmente son como leggings. O sea, son leggings. Pero que parecen medias. Y cuando te lo pones... Es como, no sé si lo acabáis de ver. Esta es ahora que se llevan tanto que se ve en Instagram, en TikTok y en todas las redes sociales. Que abrigan muchísimo. Parecen medias. Pero realmente es como si fuera un legging. Entonces, para invierno, invierno está increíble. Así que me lo voy a probar y veremos. Porque yo así lo veo como si fueran leggings. Pero sí que es verdad que si hago así, sí que parece como el color de la piel. Entonces, puede ser muy guay. De talla, pues no sé qué tal será. Porque justo solo hay talla única. Entonces, es lo que me hacía dudar. No sé si me va a ir como muy grande. Pero me lo voy a probar y veremos si realmente esto es tan top como parece o no. Y las medias me parecen una pasada. Vale, a ver si lo veis bien. O sea, parece realmente que lleve medias normales. Y para nada son bastante gorditas. Al final es eso. Parece como si fueran... O sea, es como si fuera leggings de gordito. Pero son medias. Y parece que se vea mi piel. Pero no es mi piel. O sea, es una barbaridad. Sí que es verdad que yo pensaba que tenían pelito por dentro. Porque algunas, en algún anuncio he visto como que algunas llevan pelito. Este no. Estas son normales. Pero me parecen increíbles. Aparte, como son gorditas. Así como cuando a veces te pones las medias que con las uñas se te rompan. Vale, con las uñas no haces nada con estas medias. Porque realmente no las vas a romper. O sea, increíble. Increíble. Talla a mí me va perfecto. O sea, realmente es talla única. Pero no sé si a lo mejor es... O sea, se amolda a todas las tallas. O no. Porque a mí, que yo uso una 34, me va perfecto. O sea, increíble. De verdad que este... O sea, estas medias me parecen una de las mejores compras. Y vamos a ir ya a por lo siguiente. Y seguimos con más cositas. Vale. Esto de aquí, que es para el incienso. Yo tenía uno, pero me lo he llevado al trabajo. Así que me había quedado sin ninguno en casa. Y este estaba súper barato. Súper simple de maderita. Me gustaba mucho. Así que esto de aquí. Vale. Vamos a ir a por pendientes. Entonces, me he cogido estos pendientes de aquí. Que me parecían increíbles. O sea, mirad qué preciosidad. No pesan absolutamente nada. Tengo unos de Shein y la verdad es que pesan bastantes. Esto no pesa nada. Y a ver, me lo voy a probar. Uno para que lo veáis. O sea, me parece, la verdad, súper, súper bonito. Este sería uno. Vamos a ir a por otro. Que serían estos de aquí. Es que los pendientes en Shein son sumamente baratos. Vale. Estos serían los siguientes. Que también me gustaban muchísimo. Y quedarían... Me lo voy a probar también. Este tiene dos tuercas. Vale. Me lo voy a probar. Este me gusta mucho. Y vamos a ir... Vale. Con este. Este pesa más. Pero realmente no pesa nada. O sea, si el otro no pesa absolutamente nada. Este tampoco. Y la verdad que también queda muy bien. Así que esto también me gusta muchísimo. Y tenía ya otros. Que son los últimos. Vale. Que son estos de aquí. Pensaba que eran más pequeños. La verdad. Son como aritos. Doraditos. Pero no sé por qué. Me imaginaba que era bastante más pequeño. Vale. Serían estos de aquí. Tampoco pesan nada. Vale. La verdad es que quedan muy chulos. Muy, muy chulos. Y como no pesan. Me gustan muchísimo. Así que estos serían los tres pendientes que me he cogido. Que me gustan muchísimo los tres. Y vamos a ir a por una de las cosas que más virales son de Shane. Y es el maquillaje. Yo no he probado nunca maquillaje de Shane. Es mi primera vez. Así que os voy a enseñar lo que me he comprado. Y como os he dicho. Más adelante. O sea, en breve os haré un vídeo. De realmente. Si es tan guay como dicen. Vale. Me he cogido esto de aquí. A ver si lo puedo abrir. Vale. Vamos a abrir esto. Que ahora mismo no sé lo que es. Porque me he cogido bastantes cosas. Y no sé qué es cada cosa. Yo creo que esto. Es. De verdad. Y cuesta mogollón abrir esta caja. Vale. Esto creo que era el iluminador. En planta prospera. Iluminador. Vale, sí. He cogido el tono Madeleine. Vale. Es clarito. Que es lo que yo quería. Porque yo lo quería tipo iluminador para aquí. Ahora igualmente. Ya voy maquillada. Pero la idea era para iluminar los ojos. Así que. Este la verdad. Tenía muy buenos comentarios. Así que aquí este. Luego. Me he cogido esto de aquí. Que voy a coger creo que tijeras. Porque me cuesta muchísimo abrir esto. Vale. Y esto. Esto sí que no tengo ni idea. Lo que es porque os digo. Ya os digo. O sea me he cogido como muchas cosas. Ah vale. Sí. Esto se parece mucho a lo anterior. Pero. De verdad. Lo que es el packaging. Está muy bien hecho. Vale. Esto es un iluminador. Para aquí. Que es blanquito. Y para iluminar esta zona de aquí. Que me parece muy guay. De momento. No me voy a probar nada. Lo voy a dejar para el siguiente vídeo. Porque me lo quiero probar con calma. Vale. Siguiente cosa. Vale. Esto. Que es como de las cosas más virales. Es el colorete. Pero yo por ejemplo. El colorete lo tengo en formato tipo polvo. Y este es más. Bueno. Este no es más líquido. Es como líquido. Y es. Es como si fuera un pintalabios. Vale. Es esto de aquí. Que no sé qué tal será. Es en plan. Tipo así. Ahora me lo he puesto así. Mal. Pero con el dedo. Como haces así. Y hace como la función. Ahora me lo he puesto. Como demasiado por aquí. Pero para que veáis. Este sería lo siguiente. Así. A simple vista. Pues sí que parece guay. Pero es verdad. Que yo soy como muy maniática. Y necesito ver. Si realmente. Tiene buena cobertura. Y me dura todo el día. Luego. De lo mismo. Que el anterior. Me he cogido el iluminador. Porque también me parecía muy guay. Vale. Es lo que me he cogido. Este de aquí. Me lo voy a poner. Aquí. Para que lo veáis. No sé. Si se acaba de ver. Yo. En el espejo. Sí que lo veo. O sea. Mirad el dedo. La verdad. Es que ilumina. Una pasada. Pero. Lo que es importante. Es si realmente dura. Lo que yo quiero que dure. Luego. Me he cogido. Vale. Esto de aquí. Que me apetecía. Yo creo que esto es de las cosas. Que más me apetecía. Y son los polvos translúcidos. Que estos sí que dicen que es una pasada. Yo no puedo vivir sin polvos translúcidos. Porque si no. O sea. El maquillaje. No me dura. O sea. Sí que me dura. Pero no me dura. Como a mí me gusta. Y con los polvos translúcidos. Es una pasada. Así que me apetece. Mogollón probar. Los de Shiglams. Porque. El precio. Es increíble. Vale. Y aquí tenemos. Los polvos translúcidos. Blanquitos. Y para poder aplicar. Los polvos. Lo que me he cogido. Que yo creo que ya es lo último. No me he cogido nada más. Creo. Es. Estas esponjitas. De aquí. Que tienen. Esto de aquí. Aplica. O sea. Lo coges así. Pones. En los polvos translúcidos. Y ya te lo aplicas así. Que es muchísimo. Más fácil. Que otras esponjas. Así que. Esto ya es. Lo último. Y. Hasta aquí. Mi pedido. Dejen. Que como siempre. Le doy un 10 de 10. Porque. Me gusta. Todo. Este G6. Después de estar grabando. Sí que me lo voy a quedar. Porque. O sea. Me estoy asando. De calor. Esto para invierno. Me va a ir súper bien. Incluso. Ponerme esto. Encima el jersey blanco. La verdad. Para invierno. Invierno. Muy bien. Porque de verdad. Es que me estoy asando. De calor. Así que. Como siempre. Un 10 de 10. A Shane. Increíble. Ahora solo faltará. Que me por el maquillaje. Para ver si realmente. Es tan bueno. Como dicen. Y nada más. Hasta aquí. El vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimo. Como siempre os digo. Si os ha gustado. Este vídeo. O anteriores. No olvidéis. Suscribiros. A mi canal. Y nos vemos. El miércoles. Que viene. Con un vídeo nuevo.